Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Tengo 33 años y mi esposa tiene 27. Nos casamos hace 6 meses después de un año de noviazgo. Inicialmente nos conocimos en línea y después de algunas citas, decidimos comprometernos en una relación seria que rápidamente nos llevó al matrimonio. Me considero un poco nerve. Cuando una chica atractiva, que me dijo que me amaba, mostró interés, quedé completamente enamorado. Hubiera hecho cualquier cosa por ella y ella lo sabía. Tengo un trabajo exigente ya que soy dueño de un pequeño negocio, lo que requiere viajes frecuentes durante la semana. Raramente estoy en casa. Antes de impuestos, ganaba 150 mil pesos al año y ella no estaba empleada. Básicamente, dependía completamente de mí para su sustento. Es un poco perezosa, pero no le di mucha importancia porque permití que eso sucediera. Nunca fue de hacer tareas domésticas, cocinar o limpiar, así que la falta de eso no me pareció inusual. Unos meses después de nuestro matrimonio, mi esposa me soltó la bomba de que estaba embarazada. Desafortunadamente, estaba fuera de la ciudad en ese momento, así que tuve que dejarlo todo y regresar corriendo a casa. Al día siguiente, la llevé a una clínica que confirmó que estaba embarazada de dos meses. Una semana después, cuando volví a casa desde la oficina para recoger algo para un trabajo que estaba a punto de emprender, noté el coche de mi esposa en el garaje, lo que indicaba que estaba en casa. Al abrir la puerta, escuché ruidos que provenían del dormitorio y seguí los sonidos que iban en aumento. Antes de llegar al dormitorio, ya tenía un presentimiento sobre lo que estaba sucediendo. Para empeorar las cosas, dejaron la puerta abierta de par en par, así que entré y la encontré en pleno acto íntimo con otro hombre. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron que no era lo que parecía. Ten en cuenta que en ese momento estaba embarazada de dos meses. No puedo expresar con palabras cómo me sentí viéndola con otro hombre en nuestro propio dormitorio. Me había estado preparando mentalmente para convertirme en padre y había construido mi mundo alrededor de ella, haciendo todo lo posible para asegurar su comodidad. Sin embargo, allí estaba ella, siendo infiel en nuestro dormitorio. Ese momento reveló su verdadera naturaleza. Ambos me miraron con incredulidad mientras me alejaba y salía de la habitación. Ella trató de convencerme de que no había visto lo que claramente presencié, como si fuera un ingenuo. Recuperé la compostura y rápidamente obtuve lo que necesitaba antes de irme. Antes de partir, dejé claro que debería haberse ido cuando regresara. Durante el trayecto de regreso al trabajo, estaba destrozado. Mis pensamientos estaban dispersos y tuve la suerte de no tener un accidente. No podía evitar pensar en todo el tiempo que ella me profesó su amor, ahora dándome cuenta de que todo era una farsa. No tenía ni idea de su engaño, en parte porque mi trabajo me mantenía alejado durante la semana. Había interpretado su papel tan convincentemente que nunca sospeché nada. Su intención era que yo la apoyara durante su embarazo y luego criara al hijo de otro hombre. Mi esposa me bombardeó con llamadas y dejó mensajes de voz, pero opté por no responder. Al llegar a la oficina, llamé a un amigo que esperó unas dos horas antes de ir a mi casa. Mi amigo me informó que ella se había ido, llevándose pertenencias esenciales consigo. Después de eso, fui a Home Depot y cambié todas las cerraduras de la casa. Más tarde descubrí que se estaba quedando con su familia, así que contacté a mi abogado y le entregué los papeles de divorcio. Mi abogado enfatizó la importancia de mantener el silencio. Me aconsejó que no contestara llamadas de su familia o amigos, y si hablaba con amigos mutuos, que fuera educado pero que me abstuviera de discutir sobre el divorcio. Insistió en que él debería manejar cualquier conversación relacionada en mi nombre. Tenía razón, y aunque no tenía ningún deseo de instigar nada, era un consejo sabio para evitar posibles complicaciones o provocaciones. Coordinamos a través de mensajes de texto para que ella recogiera sus pertenencias restantes durante el siguiente fin de semana. Mi amigo actuó como mi representante mientras ella recogía el resto de sus cosas. Como respuesta, ella contrarrestó contratando a un abogado de divorcios y solicitando dos mil pesos al mes en pensión alimenticia durante cinco años. Argumentó que el embarazo era mío y que necesitaba apoyo financiero. También quería permanecer en mi seguro de salud, lo que me pareció poco razonable. A pesar de sus demandas de pensión alimenticia, opté por no reaccionar con ira. Fue una buena decisión que primero pasara por mi abogado, ya que él me informó que aunque ella esperaba ciertas cosas, no iba a suceder. Aunque no me importaba compartir los activos adquiridos durante nuestro matrimonio, mi objetivo principal era sacarla de mi vida. Sin embargo, no estaba dispuesto a recompensarla con pagos mensuales durante cinco años por su mal comportamiento, seguir cubriendo su seguro de salud y criar a un hijo que claramente no era mío. De ninguna manera podía buscar apoyo de los hombres con los que había estado involucrada. Cuando discutí con mi abogado cómo navegar alrededor de la pensión alimenticia y otras obligaciones que no estaba ansioso por cumplir, consideramos su falta de empleo. Yo ganaba 150 mil pesos al año antes de impuestos y ella dependía completamente de mí para su bienestar financiero. Nuestro objetivo final era eliminar completamente la pensión alimenticia, lo cual logramos. Sin embargo, su preocupación era que si no podíamos eliminarla, deberíamos apuntar a reducirla significativamente debido a sus acciones. Aunque no estaba escrito explícitamente, podíamos respaldar nuestro caso con evidencia estadística. Señaló que en muchos casos, los tribunales tienden a favorecer a las mujeres y había un riesgo de que su abogado intentara retratarme como un cómplice y desplazar la culpa hacia mí por su infidelidad. No tomaba en cuenta que había estado trabajando en este trabajo durante más de tres años y habíamos estado juntos durante casi un año antes de que ocurriera la infidelidad. La única diferencia menor podría haber sido que trabajaba una hora menos durante ese periodo, pero aún así representaba una carga de trabajo significativa, típicamente de 60 a 80 horas a la semana. Es aún más ahora, seis años después. Si no la hubiera atrapado, podría haberse vuelto aún más dependiente de mí hoy. Por eso mi abogado recomendó un enfoque firme, que en retrospectiva podría haber sido exagerado. Sin embargo, confíe en su experiencia, dada su experiencia en tales asuntos. El mismo no era infalible, así que entendía bien la situación. Mi abogado estaba buscando evidencia de la infidelidad de mi esposa para fortalecer mi caso en los procedimientos de divorcio. Sugirió que contratara a un investigador privado para recopilar más pruebas que pudieran usarse en el tribunal. Mi abogado organizó que el investigador trabajara en mi nombre, aunque pagué al investigador directamente. Decir que hizo un excelente trabajo sería quedarse corto, se desempeñó excepcionalmente bien. Espero nunca tener que enfrentarlo en el lado contrario en una situación así. Debo señalar que también me investigó a mí, no tan extensamente como lo hizo con ella, pero solo para asegurarse, por el bien del abogado, de que no estaba contribuyendo a los problemas. De lo contrario, podría haber estado apoyándola financieramente durante unos años, típicamente alrededor de cinco, pero incluso podría continuar hasta que volviera a casarse, aunque en estos días, eso es bastante raro. Supongo que tener un trabajo como el mío no ayuda. Poco después de contratar al investigador privado, capturó evidencia de que pasaba tiempo con el mismo chico con el que la había sorprendido en la cama. Cometí un error al no cancelar mi tarjeta de crédito, a la que ella tenía acceso. Como resultado, salió con su amante esa noche y acumuló una factura de alrededor de cinco mil pesos. Estas no eran tarjetas de alto límite, las había obtenido principalmente para mejorar mi puntaje crediticio, y como había estado en un régimen de solo efectivo durante un tiempo, las había olvidado. Un mes después, el investigador privado descubrió que había estado engañando durante todo nuestro matrimonio e incluso antes. Identificó a dos chicos con los que había estado involucrada, pero con los que posteriormente había terminado. Ambos aceptaron proporcionar declaraciones juradas a mi abogado. Además, el investigador privado recopiló una cantidad significativa de evidencia fotográfica. Basándonos en los testimonios de los amantes, nos dimos cuenta de que mis exigentes semanas laborales de 60 a 80 horas jugaban a favor de sus planes. Evitaba la infidelidad los fines de semana y su novio estaba bien informado al respecto. Sus acciones fueron cuidadosamente calculadas. Cuando el investigador privado habló con los dos individuos que estaban lo suficientemente hartos como para proporcionar declaraciones, fueron bastante francos al respecto. Enfatizaron que ella no se ponía en contacto con ellos a menos que iniciara el contacto, y así sucesivamente. El investigador privado fue la clave para mi salvación. Logró rastrear a personas con las que había salido anteriormente, y dos de ellas estaban lo suficientemente enojadas como para firmar declaraciones juradas afirmando que ella me había engañado y había tomado medidas conscientes para mantenerme en la oscuridad. Creo que la pensión alimenticia puede ser justificada en ciertas situaciones, como cuando uno de los cónyuges gana significativamente más que el otro o cuando uno de los cónyuges ha estado fuera de la fuerza laboral durante un periodo prolongado debido al matrimonio. En tales casos, volver al mercado laboral puede ser desafiante debido a los largos periodos de desempleo, lo que hace razonable el apoyo financiero durante la duración del matrimonio. Sin embargo, en mi caso, ella fue la que engañó, y no estaba dispuesto a recompensarla por su comportamiento engañoso que llevó a nuestra separación. El investigador privado tomó fotografías de ella pasando tiempo con varios hombres, principalmente como evidencia de su comportamiento. Si bien no eran estrictamente necesarias, formaban parte del proceso. Al hablar con algunos de estos hombres, rastreó a dos individuos que se sintieron despreciados por ella porque había terminado sus relaciones. Estos dos desempeñaron un papel crucial en influir en la decisión del juez. No solo confirmaron que habían estado involucrados con ella mientras estábamos casados, y uno incluso había estado con ella antes de nuestra boda, sino que también testificaron sobre sus tácticas de engaño, como no llamar durante los fines de semana cuando yo estaba en casa. Nunca llegando a la casa e insistiendo en que no la llamara hasta que ella me contactara. Aproximadamente un mes después de que le pidiera que se fuera, el investigador privado descubrió que había ido a un club y estaba pasando tiempo con unos diez hombres en una habitación trasera. Esto habría sido alrededor de tres meses después de su embarazo. No tuve ningún contacto con ella desde el momento en que la atrapé hasta nuestra fecha en el tribunal, aunque recibí llamadas de mi familia. Debo mencionar que sus llamadas seguían llegando, y aproximadamente un mes después de que el divorcio se finalizara y ella perdiera, mi exsuegro se comunicó. Me acusó de arruinar la vida de su hija, y le permití desahogarse antes de ofrecerle a mi abogado que le enviara una copia de los datos recopilados por el investigador privado. Él, por supuesto, me pintó como el infiel, incluso afirmando que yo era quien había sido sorprendido en la cama con una de sus amigas. A regañadientes, aceptó. Mi abogado revisó los datos con los nombres de los hombres retenidos, y me llamó de vuelta unas dos semanas después. Se disculpó por haberme gritado, y todo contacto de parte de su familia simplemente cesó. En esencia, fue el investigador privado quien descubrió todo a través de su investigación, mientras que el abogado organizó la evidencia para los procedimientos legales. Según mi abogado en ese momento, el tribunal tiende típicamente a favorecer a las mujeres, especialmente en casos que involucran niños, lo cual no podía tener, así que me considero afortunado de haber evitado una situación más compleja. Sin embargo, mi abogado advirtió que necesitábamos proporcionar pruebas irrefutables de que ella fue la causa de nuestro divorcio para reducir o eliminar las obligaciones financieras. Con la ayuda del investigador privado y algunas personas que había enojado en el camino, pudimos hacer precisamente eso. Todavía hago chistes de abogados de vez en cuando, pero honestamente, valen cada centavo y más. En cuanto a los investigadores privados, nunca me burlaré de los realmente buenos. Descubrió información de la que nunca había estado consciente. Durante el divorcio, no busqué un reembolso por haber aumentado mis tarjetas de crédito. Estaba ganando un buen ingreso, alrededor de 150 mil pesos antes de impuestos en ese momento, que desde entonces ha aumentado a 250 mil pesos antes de impuestos al año. Decidí pagar esas cargas de tarjeta de crédito y considerarlo un error costoso, ya que no las había cancelado, lo que me hacía legalmente responsable de los gastos. Perseguirla por el dinero habría sido inútil. No habría recuperado nada. Básicamente, solo quería dejarlo todo atrás. Por eso permití que se llevara sus pertenencias la mayoría de los artículos que adquirimos juntos, así como los regalos que le había dado. Quería sacarla de mi vida y los recuerdos de nuestro matrimonio de mi casa, entre otras cosas. Lo único que realmente no quería hacer era pagarle 2 mil pesos al mes durante aproximadamente 5 años, lo que mi abogado dijo que era el resultado típico. Tampoco quería ninguna participación con su hijo no nacido. Sentí que sería un insulto para mí y una forma de recompensar y aprobar su comportamiento, esencialmente financiándolo aún más durante la duración de los pagos. En cuanto a los otros costos, estaba dispuesto a asumirlos a cambio de una resolución rápida y su eliminación de mi vida. Creía que ella estaba jugando algún tipo de juego y consideré este gasto como un medio para asegurarme de cumplir con el marco de tiempo requerido. En el momento del divorcio, se tardaron 6 meses y un día en completar todo el proceso en California. Ahora es algo así como 6 semanas si no hay contestación. Sorprendentemente, mi divorcio fue emocionalmente agotador y no comparto esto para buscar simpatía. En cambio, espero que mi historia pueda ayudar a alguien más a aprender de ella o a reconocer señales que yo pasé por alto. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si hubo indicios sutiles que no capté debido a mi ceguera en ese momento. Todavía analizo la situación, pero no quería involucrarme en una batalla prolongada. En total, los honorarios del abogado ascendieron a unos 112 mil pesos, aproximadamente equivalente a 6 meses de pagos de pensión alimenticia. El abogado me informó que probablemente tendría que hacer pagos mensuales a ella durante unos 5 años, así que ahorré una cantidad sustancial de dinero en eso, seguro. Podría haberse extendido aún más dependiendo de la decisión del juez. Ella no terminó recibiendo los 2 mil pesos al mes una vez que el juez escuchó todos los detalles durante la audiencia final de divorcio. Desde que se finalizó el divorcio, no la he vuelto a encontrar, pero sé que está en Arizona porque intentó solicitar crédito en mi nombre allí tres veces. No puedo estar seguro si decidió continuar con el embarazo, pero estoy muy seguro de que el hijo no era mío. Es probable que estuviera tratando de engañarme para criar al hijo de otro hombre. Reconocí que fui manipulado y asumo la responsabilidad de mi parte en ello todos los días. Ella tiene que vivir con las consecuencias de sus acciones, lo que probablemente le haga más difícil. Aunque ya no me conoce, puede ser consciente de que la pasó bien en algún momento, pero sus acciones la llevaron a su caída. Mientras tanto, continué progresando, haciendo crecer la empresa que en parte era mía y aumentando también mis ingresos. Ella aún podría estar en contacto con algunos de nuestros amigos en común, pero no lo averiguo. Sí, ella me causó dolor emocional y trató de obtener dinero como forma de compensación, sin embargo, no tuvo éxito y sigo adelante con mi vida. Para mí, vivir con las consecuencias de sus acciones es un castigo más significativo que la muerte. La muerte sería una escapatoria demasiado fácil para alguien como ella. Muchas personas creen que debería haber reaccionado de manera diferente cuando lo sorprendí en mi cama en lugar de alejarme de mi casa. Entiendo de dónde vienen, y créanme, lo consideré. Sin embargo, al reflexionar, me di cuenta de que irme fue la mejor opción para evitar una confrontación física o algo peor. Podría haber escalado fácilmente la situación. Reconozco de buen grado que fui engañado. Cuanto más reflexiono sobre ello, más sospecho que ella nunca me amó reprimente. Fui simplemente un medio para un fin para ella. Acepté mi parte en ello ya que le proporcioné la oportunidad perfecta. Rara vez estaba en casa durante la semana, y cuando regresaba, estaba exhausto y ansioso por descansar porque me esperaba otro día de trabajo. Ella solo necesitaba asegurarse de estar en casa antes que yo y dormida cuando yo llegaba. Como alguien que valora la transparencia, ella siempre conocía mi horario. De hecho, fui jugado, y caí directamente en sus manos. Estoy simplemente agradecido de que la prueba de ETS que me hice dos días después de atraparla salió negativa. Hay una pregunta que algunos de ustedes pueden tener sobre el hijo con el que estaba embarazada. Me avergüenza admitirlo, pero ella planeaba pasarlo como mío. No firmé el certificado de nacimiento, ni siquiera la hice hacer una prueba de ADN. Después del divorcio, la verdad salió a la luz una vez que el bebé nació, y resultó ser asiático. No fue una sorpresa que estaba esperando. Ella tenía una historia elaborada sobre el bebé siendo de ascendencia asiática debido a la herencia de su abuela, e insistió en que era mío. Pero la realidad es que ella estaba acostándose con otros, así que no se sabe quién es el verdadero padre. Es una situación complicada, y estoy simplemente contento de haber salido de ella sin estar obligado a pagar pensión alimenticia. En cuanto al bebé, escuché por el rumor que ella terminó dándolo en adopción. Es una situación triste en todos los aspectos, y no puedo imaginar lo que pasará el niño cuando inevitablemente descubra sobre el engaño de sus padres. En cuanto a mí, estoy bien. Historia 2 Mi esposa y yo estábamos a solo 6 semanas de celebrar nuestro 25 aniversario cuando descubrí que había estado involucrada en una aventura de varios años con un camarero de 33 años de la ciudad de Nueva York. Me referiré a mi futura exesposa como Maddie. Ella tiene 48 años y yo tengo 49, y tenemos un hijo adulto, nuestro hijo de 24 años. Siempre había asumido que teníamos un matrimonio maravilloso, y consideraba a Maddie mi mejor amiga, alguien en quien podía confiar con mi vida. Nos llevábamos excepcionalmente bien y nunca tuvimos grandes discusiones. Por supuesto, tuvimos pequeños desacuerdos en el camino, pero siempre logramos superarlos, y nunca nos fuimos a dormir enojados. Nuestra conexión en la habitación era particularmente fuerte porque ambos éramos muy aventureros y teníamos libidos muy altos. Disfrutábamos probando cosas nuevas y manteníamos nuestra relación emocionante yendo a citas, haciendo vacaciones románticas y asegurándonos de divertirnos en la habitación. Sorprendentemente, incluso nos involucramos en actividades íntimas en lugares no convencionales como un automóvil o al aire libre siempre que teníamos la oportunidad. Puede sonar inmaduro para algunos, pero reflejaba cuánto nos apreciábamos mutuamente. Ahora déjame explicar cómo descubrí la aventura. ¿Tropecé con un correo electrónico sugestivo o un intercambio de mensajes de texto entre ella y su amante? No. ¿Los atrapé en pleno acto? No. De hecho, me enteré a través de la exnovia de su amante, a quien llamaré Sara. Sara se puso en contacto conmigo en LinkedIn y me envió un mensaje pidiendo que hablemos. Cuando hablamos, inicialmente no pude comprender la información que estaba compartiendo y pensé que podría ser una especie de broma que Maddie me estaba haciendo. Mi mundo se hizo añicos cuando Sara me envió una serie de fotos y un video mostrando a Maddie involucrada en actos íntimos con otro hombre. Fue una realidad dolorosa de la que no pude escapar. Presenciar a Maddie involucrada en momentos tan íntimos con un extraño me hirió profundamente y dudo que alguna vez pueda borrar esas imágenes inquietantes de mi mente. El perdón me parece imposible ahora. A mis ojos, Maddie ha cometido la traición más grave de nuestro matrimonio y no puedo ver una forma de recuperarme de eso. Ahora, permíteme proporcionar algo de contexto sobre cómo se desarrolló esta aventura. La oficina corporativa de Maddie está ubicada en la ciudad de Nueva York y viaja allí un par de veces al año para reuniones de trabajo. Estas reuniones suelen tener lugar durante la primera parte de la semana, así que su rutina habitual implica volar el domingo por la tarde y regresar el martes por la noche. Este patrón ha sido consistente durante todo su tiempo en la empresa. Durante sus viajes a la ciudad de Nueva York, Maddie siempre se aloja en uno de los hoteles a poca distancia de su oficina. Fue en uno de estos hoteles donde conoció a su amante más joven, un hombre 15 años menor que ella, que trabajaba como camarero. Según Sarah, la exnovia del amante de Maddie, tuvieron una conexión instantánea y se engancharon espontáneamente una noche hace tres años. Después de ese encuentro inicial, continuaron sus encuentros anualmente durante dos años más hasta que la aventura terminó el año pasado. Según el relato de Sarah, el amante de Maddie afirmó que solo estuvieron juntos en cinco ocasiones y todos estos encuentros tuvieron lugar los domingos por la noche en la habitación de hotel de Maddie. Insistió en que nunca se besaron y siempre usó protección. Sin embargo, me resulta difícil creer sus afirmaciones. Sarah mencionó que descubrió la aventura seis meses después de que terminara cuando tropezó con mensajes explícitos y fotos en su antiguo teléfono inteligente. Lo confrontó y él admitió la aventura, lo que llevó a Sarah a expulsarlo de su vida. Incapaz de pagar su propio lugar en Manhattan, no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo de camarero y regresar a Long Island. Le pregunté a Sarah por qué tardó tanto en ponerse en contacto conmigo. Explicó que inicialmente no había planeado decírmelo, pero su nuevo novio, quien había experimentado infidelidad y odiaba profundamente a los tramposos, la convenció de hacerlo. Insistió en que ella tenía que informarme, y por eso finalmente lo hizo. Me pregunté si sabía por qué había terminado la aventura. Según ella, Maddie finalmente la terminó porque confesó su amor por mí. Fue una revelación confusa. Después de asimilar toda esta información, me tomé un tiempo para lamentarme y descubrir cuáles serían mis próximos pasos. Después de una cuidadosa consideración, he tomado la decisión de divorciarme de Maddie. Aunque todavía siento amor por ella, nunca podré confiar en ella nuevamente, y la imagen de ella con ese camarero siempre me perseguirá. Además, he optado por no enfrentarla directamente. En cambio, planeo tomarla por sorpresa sirviéndole los papeles del divorcio. No quiero darle la oportunidad de explicarse o escuchar sus excusas y disculpas. Mi objetivo es hacer que el día en que reciba esos papeles sea tan cargado emocionalmente que se sienta peor de lo que yo me sentí cuando descubrí su aventura. Es mi forma de buscar venganza por su traición. Mientras tanto, fingiré que todo está normal y actuaré excepcionalmente amable. Mi propia experiencia sirve como prueba de que este tipo de situación puede sucederle a cualquiera, incluso después de 27 años de matrimonio. Nunca imaginé que sería uno de esos individuos compartiendo sus historias personales con el mundo, pero aquí estoy. Mi consejo final para los hombres casados es nunca volverse demasiado complacientes en su matrimonio y permanecer vigilantes. Manténganse alerta en todo momento, amigos míos. Una vez que los papeles de divorcio estén preparados, tengo la intención de trasladar mis pertenencias a un depósito y arreglar para que se le entreguen los papeles en su lugar de trabajo. Cuando ella se comunique conmigo, le informaré que he estado al tanto de todo durante semanas y proporcionaré evidencia enviándole una de las imágenes explícitas que Sara compartió conmigo. Cada vez que ella intente comunicarse conmigo nuevamente, le enviaré otra foto, y otra después de esa. Posteriormente, informaré a ambas familias sobre mi decisión de divorciarme de ella y las razones detrás de ello. En este momento, estoy decidido en mi elección y espero con ansias el día en que pueda perturbar su vida tal como ella ha perturbado la mía. Maldición, porque las cosas nunca salen como se planean. Llegó el día de entregarle los documentos a Maddy, y todo parecía estar en su lugar. Había trasladado todas mis pertenencias por la mañana, y por la tarde, un mensajero entregó los papeles de divorcio en su oficina. Como estaba previsto, Maddy reaccionó fuertemente y me llamó de inmediato, a lo que respondí. Le informé que conocía todos los detalles sobre su aventura con el camarero, su amante, y que había iniciado los trámites de divorcio. Ella me rogó que le permitiera explicarse, pero le dije que ya me había mudado y le aconsejé que consultara a un abogado. Luego terminé la llamada. Como había anticipado, ella comenzó a llamarme repetidamente, y en respuesta, le envié la primera foto. Con cada intento posterior de comunicarse conmigo, le envié otra imagen. En ese momento, todo se estaba desarrollando tal como lo había planeado. Más tarde esa noche, llamé a mi hijo y compartí la noticia con él. Estaba sorprendido y comprensiblemente molesto. Preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, a lo que respondí que no, no después de lo que ella hizo. Le enfaticé, hijo, nunca te quedes con un tramposo. Después de nuestra conversación, estaba a punto de llamar a mis padres cuando mi mamá se puso en contacto conmigo. Me informó que Maddy acababa de salir de su casa, donde había estado buscándome frenéticamente. Mientras estaba en casa de mis padres, Maddy les confesó todo y reveló que había estado recibiendo terapia desde que terminó la aventura el año pasado. Reveló que le habían diagnosticado una adicción al sexo, afirmando que su infidelidad era resultado de esta adicción mental que le hacía difícil resistir la tentación sexual. ¿Puedes creer esto? Después, fui a casa de mis padres para hablar con ellos. Para mi frustración, ambos intentaron disuadirme de divorciarme de Maddy. No estaban respaldando sus acciones, pero señalaron que significaba algo importante que ella había terminado independientemente la aventura y buscado tratamiento. Mi mamá, en particular, fue bastante vocal al respecto, y papá también intentó suavizar mi postura. Les dije que una persona nunca debería permanecer en una relación con un tramposo, y me sorprendió y decepcionó su respuesta. Expresé mi opinión de que etiquetar sus acciones como resultado de una adicción era simplemente una excusa para su infidelidad. En mi opinión, creo en el dicho de que si cometes un error, debes enfrentar las consecuencias. La consecuencia o penalización final por la infidelidad conyugal es el divorcio, y ese es el camino que tengo la intención de seguir. Antes de irme, mis padres me aseguraron que apoyarían cualquier decisión que tomara, pero me pidieron que reflexionara al respecto. Les informé que ya lo había hecho y luego me fui. Después de regresar al apartamento que alquilé, llamé al papá de Maddy para hacerle saber que planeaba visitarlo y hablar. Él me informó que Maddy acababa de estar allí y había confesado todo, tal como lo había hecho con mis padres. Expresó su incredulidad en toda la afirmación de la adicción, pero sugirió que me tomara un tiempo antes de tomar una decisión final. Continuamos nuestra conversación, y aunque no hice ninguna promesa, acepté pensar en ello. Tengo una relación cercana con los padres de Maddy, por lo que seguir adelante con el divorcio significaría también perderlos, lo cual sería emocionalmente desafiante. Esa noche, Maddy intentó llamarme varias veces, pero elegí no contestar. El sábado por la mañana, mi hijo llamó y me informó que su madre lo había contactado la noche anterior y le confesó todo. Tengo que darle crédito por eso. Ella ha asumido plena responsabilidad por sus acciones y se ha sincerado con toda nuestra familia. Mi hijo expresó su fuerte desaprobación por las acciones de su madre y me ofreció todo su apoyo. Mencionó que sabe que enfrentaré presiones de mis suegros y me aseguró que respaldará cualquier decisión que tome. También mencionó que si su actual novia alguna vez hace algo similar a él, la dejaría inmediatamente. Así que esa es la situación actual en la que me encuentro, en una espera temporal, sin saber cómo proceder. Aunque estoy ansioso por acelerar el proceso de divorcio con mi esposa, también me preocupa que nuestra familia me perciba de manera negativa si apresuro las cosas. Quiero aclarar que aún estoy comprometido a seguir adelante con el divorcio, pero he decidido reunirme con mi futura ex STBX para abordar algunos problemas, por así decirlo. Planeo asignarle 60 minutos para que exprese su opinión y eso es todo. Mi abogado me aconsejó firmemente en contra, pero si procedo, la reunión tendrá lugar en su oficina y será grabada. Propuse una alternativa de reunirnos en un lugar neutral con testigos y grabar la conversación. Mi abogado estuvo de acuerdo con este acuerdo, pero me advirtió que tuviera cuidado con mis palabras y acciones, ya que ha visto que tales reuniones salen mal para el cónyuge traicionado. He programado la reunión para el próximo martes en la casa de sus padres, donde mi hijo me acompañará y grabará la conversación con su tripo de Gimbel. Mi hijo, junto con mis suegros y mi madre, estarán en la habitación contigua durante la reunión. Desafortunadamente, mi papá no podrá asistir debido a una cita con el médico en ese momento. Mi propósito para reunirme con ella es principalmente cumplir con las expectativas de mis padres y suegros. Tuvimos la reunión, y todo salió sorprendentemente bien, aunque fue emocionalmente desafiante para mí. Le permití hablar sin interrupciones, con la única solicitud de que no usara la excusa de la adicción, y ella estuvo de acuerdo. Comenzó expresando su amor y anhelo por mí, admitiendo que lo que hizo fue incorrecto, insensato y sin sentido. Después de sus declaraciones iniciales, me miró, y simplemente respondí con un, está bien, y una mirada que implicaba, ¿hay más? Continuó explicando que tuvo un momento de claridad el año pasado después de continuar la aventura durante dos años, y desde entonces, había estado recibiendo terapia. Confesó que había ocultado todo esto de mí porque temía perderme. Maddie mencionó que la terapia había sido beneficiosa y que su terapeuta creía que había trabajado a través de los problemas subyacentes que la llevaron a engañar. Pregunté si su terapeuta consideraba esto una solución temporal, y ella confirmó que sí lo era. Seguí preguntándole cómo manejaría una situación similar si apareciera otro camarero joven. Simplemente me miró, y lágrimas brotaron de sus ojos. Le recordé que el reloj estaba corriendo, incitándola a continuar. Ella cambió la conversación hacia mi felicidad durante nuestro matrimonio y si había algo más que ella podría haber hecho por mí. Reconocí que había estado contento antes de la aventura, pero señalé que había aspectos fundamentales que ella podría haber mejorado, principalmente la confianza y la lealtad. Maddie insistió en que había sido leal y que solo me había amado a mí. Le lancé una mirada escéptica y estallé en risas en su cara. Intentó justificar sus acciones, pero no le fue bien. Afirmó que solo engañaba cuando estaba fuera, por lo que nunca me descuidó. También intentó argumentar que la ausencia de besos y el uso de protección de alguna manera hacían una diferencia. Fue bastante absurdo, y parecía esperar que quedara impresionado. Le insté a escucharse a sí misma ya que sonaba completamente ridícula. Aclaró que no estaba defendiendo sus acciones, sino tratando de explicar su proceso de pensamiento. Pregunté por qué lo había hecho si supuestamente estaba feliz con nuestra relación. Admitió que simplemente se sintió atraída por la idea de un hombre joven y atractivo que estuviera físicamente interesado en ella. A pesar de que la hacía sentir hermosa, ella creía que ya no era atractiva. En este punto, habían transcurrido 45 minutos, y le recordé que solo le quedaban 15 minutos para presentar su caso. Propuso que si le daba otra oportunidad, podríamos regresar a donde estábamos antes. Reiteré que era imposible porque nunca podría confiar en ella, y la imagen mental de ella con su amante me perseguiría cada vez que la mirara. Desesperada, sugirió la idea de una relación abierta unilateral. Ella propuso que yo pudiera hacer lo que quisiera con quien quisiera, mientras ella permanecía fiel a mí. Rechacé rápidamente esta idea, enfatizando que no era como ella. Esto la llevó a las lágrimas, y pasó el tiempo restante suplicándome que la volviera a aceptar. Simplemente le permití llorar y rogar sin decir una palabra. Cuando se cumplió la hora, me levanté, recogí el gimbal con el teléfono de mi hijo y salí de la habitación. Antes de partir, hice que mi hijo usara la aplicación Dropbox para enviarme el video, y luego me fui. Más tarde esa noche, Maddie me envió un mensaje de texto agradeciéndome por reunirme con ella, pero opté por no responder. Ahora que he completado esa tarea, mi plan es contactar a mi abogado mañana por la mañana e instruirlo para que agilice el proceso de divorcio. Nuestro divorcio se completó oficialmente el pasado miércoles. Dividimos nuestros activos por igual, y Maddie decidió quedarse en nuestra casa familiar, comprando mi parte de la equidad. Ella afirma que esta decisión se basa en la creencia de que podríamos reunirnos y vivir juntos allí de nuevo algún día. El proceso de divorcio tuvo un fuerte impacto emocional y mental en mí. Con el tiempo, mi determinación vaciló, y consideré reconciliarme con Maddie en numerosas ocasiones. Sin embargo, sabía en el fondo que hacerlo eventualmente nos llevaría a la miseria. Añadiendo a la complejidad de la situación, durante nuestra audiencia inicial, el juez ordenó 60 días de asesoramiento para nosotros. Informó a nuestros abogados que teníamos que completar estas sesiones antes de que ella procediera con el caso. Interrogué a mi abogado sobre su autoridad para hacer tal demanda, y él me informó que efectivamente tenía el poder para hacerlo, y no había mucho que pudiéramos hacer para impugnarlo. Me aconsejó que no planteara objeciones fuertes ni presentara ningún desafío, advirtiendo que podría trabajar en mi contra ya que el juez podría tomarlo en mi contra. Así que soporté 16 sesiones de asesoramiento. Desde mi perspectiva, este proceso fue doloroso y pareció inútil. Maddie podría haber hecho todo el proceso más difícil y costoso, pero optó por no hacerlo, y estuve agradecido por eso. Para expresar mi gratitud, la llevé a cenar al día siguiente de que nuestro divorcio se finalizara, y luego regresamos a nuestra casa, bueno, su casa, para una copa. Durante nuestro tiempo juntos, nos volvimos físicamente íntimos por primera vez en más de un año. Fue una experiencia positiva, y me sentí contento después. Puede que te preguntes cómo tiene sentido para mí. Significaba que no podía seguir casado con ella después de su infidelidad, ni podía contemplar vivir con ella de nuevo. Sin embargo, eso no significaba que no la deseara físicamente porque sí lo hacía, y probablemente siempre lo haré. Ambos reconocemos que nuestra relación futura girará principalmente en torno a la intimidad física, algo así como la conexión que ella tenía con el camarero. Ella me dijo que podía aceptar este acuerdo por ahora, pero expresó su deseo de más, prometiendo seguir intentándolo. Aunque no he empezado a salir con otras mujeres todavía, está en mis planes, y Maddie lo sabe. Le expliqué a Maddie que si una de estas relaciones se vuelve seria, terminaré nuestra relación física. Ella entendió pero no quiso profundizar en ello y expresó su compromiso de seguir siendo monógama conmigo incluso si encuentro a alguien más. Aunque extraño como solían ser las cosas, aprecio el nuevo acuerdo que tenemos. Por primera vez en mucho tiempo, me siento positivo acerca de mí mismo y del futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.